Música Si me daño con esta maravita de mi cara A que ser rico y al maravita suerte Que te cuido de mi querer A que ser rico y al maravita suerte Que te cuido de mi querer Donde yo, donde yo, donde yo Por el maravita de mi cara Donde yo, donde yo, donde por el maravita Música Así de mi querer Así de mi Dunia Así de mi Señor Música Música ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!